Bueno, buenas tardes a todos, como dije Ignacio, mi nombre es Juan José Garía, junto con mi colega y amigo Walter Bertini, armamos unos costos, unos márgenes en cultivos de invierno, obviamente alternativas al trigo. Recomendando rápidamente para ver un tema de metodología, que es el margen bruto, el margen bruto de una actividad, como puede ser, garbanzo, colza, arveja, arveja para seco, arveja para fresco, lo que sea, es la diferencia entre el ingreso bruto que genera la actividad, menos los costos directos que originan a la misma. Básicamente podemos calcularla sobre una actividad pasada, es decir, que no tendríamos problema, la acompañada que terminó, yo sé cuánto gasté en productos, qué labores hice, cuánto me rindió y a cuánto vendí, o estar parado en una situación es hacia futuro, que es lo que uno puede usar para planificar, ya ahora este año los cultivos de invierno finalizaron, pero por ejemplo para la campaña que viene, tirar márgenes de distintas alternativas dentro de estos cultivos de invierno y trabajar sobre qué labores pienso hacer, qué semillas pienso utilizar, cuántos kilos, qué tratamiento, cuánto pienso que puede rendir y cuánto pienso que puede valer. Ahí en ese caso vamos a trabajar todos con datos estimados, y es lo que se llama margen bruto ex-ante, antes de alzado. Ahora los números que vamos a presentar es una mezcla de pasado y presente y un cachito de futuro, porque algunos de estos cultivos ya se cosecharon, se empezaron a cosechar, y estos están por cosechar, con valor del precio. Simplemente recordando esto, porque hay distintas metodologías, algunas revistas muy buenas, tienen un criterio que es un poco distinto, el ingreso justo es el precio punto de venta por el volumen producido, menos los costos directos que son todos los insumos, servicios y todo lo que sean gastos de comercialización que se generan van como costos de comercialización. Porque de acuerdo a la manera que uno lo presenta, se enmascaran pesos relativos de los costos en el cálculo de nuestro margen. No es que no estén, pero es el más caro. Y hay veces, como después vamos a poder ver, uno a veces dice, no, este es un piccita, es muy caro, es catima, o lo que sea, y eso en el peso de los costos no embroma tanto. Y básicamente con este criterio económico que dice, todos tenemos una empresa agropecuaria, y las actividades que hacemos en esa empresa son el pulmón de la empresa. Algo básico, si las actividades que hacemos no caminan o están flojas, la empresa va a estar floja. Entonces, a través de esta metodología simple, lo que hacemos es como hacer una espirometría a las actividades que hacemos. Vemos qué capacidad respiratoria, qué capacidad de insuflar aire a la empresa tiene. Y a su vez, qué estabilidad, porque hay algunas actividades que de repente puedo dejar un buen margen, planteado bajo determinadas condiciones, pero cuando hay algún cambio, alguna variable importante, cae. Entonces vamos a ver qué cantidad de aire tiran y qué fuerte es ese aire, que es tan resistente es ante condiciones de alcance. ¿Qué cultivos analizamos? Vamos a mostrar sobre arveja, garbanzo, colza y cebada. Cultivos alternativos que se están haciendo en la zona. Cuando me refiero a la zona, a barcos San Nicolás, Ramallo y San Pedro. Y básicamente, uno dice esto, que son cultivos nuevos. Arveja, esta zona, San Nicolás, Ramallo, sobre todo parte de San Pedro, es una zona arvejera por excelencia hace muchos años. Es más, uno puede recorrer viejos edificios, valles de oro, con eso, un montón de plantas, procesadoras, arvejas, es una actividad que se vino a pique y que ahora está reflotando. El garbanzo, sí, relativamente es algo, relativamente nuevo para la zona. La colza, la colza, como hoy bien decía anteriormente, es un commodity. La colza es la segunda oleaquinosa en el mundo. Top, la soja, obviamente, con los científicos millones de toneladas, y después sigue la colza, no pegadita, bastante más abajo, pero es la segunda. ¿Y es un cultivo nuevo? No, es un cultivo, primero es, en el agro. Pero acá, se hace hecho colza. Es más, puntualmente, cuento mi experiencia, en el año 77 con un compañero, sembramos colza, la famosa variedad de oro, que eran las primeras variedades dentro de lo que se llaman la canola. Las colzas tienen inconvenientes, antiguamente, que tenía alta cantidad de ácido erúsico y glucosinonatos. El ganadá mejora, baja genéticamente esos problemas de glucosinonatos y saca lo que se llama la canola, que es la colza. Una de las primeras variedades de oro, que era la que, como les estaba contando, ya hace, en el año 77, casi 40 años, sembramos con un amigo. Y en ese momento, conseguimos una bolsa, eran 5 hectáreas sembramos, estuvimos como 2 años para poder venderla. Hoy, gracias a Dios y a los cambios que ha habido, hoy ya hace más de 3 años que uno ya tiene constituyaciones en pizarra, de colza, es un mercado que se está afianzando acá en la República Argentina. Y la cebada, bueno, a través de la cebada cervecera. Estos cultivos, como les decía, la arbeca, que es la tradición de acá, la colza, que no es un cultivo nuevo, que al final aparece, la cebada, con su tradición, que de avanzo puede ser, ¿por qué empiezan a aparecer en la zona? Por un problema de comercialización con el trigo. Básicamente, los productores de esta zona que empiezan a incursionar, o han incursionado más con los cultivos, es por el problema de comercialización del trigo. Porque el trigo lo saben hacer, el trigo en términos de la decesos seguros, pero después, al momento de la venta, no se sabe bien, por las políticas económicas, no digo que están ni bien, ni mal, pero son las que son, no se sabe realmente cuánto va a valer. Oye, el trigo tiene un precio bárbaro, que si quieren después me están mal. Entonces, para hacer este cálculo, definimos un planteo técnico económico, que representa situaciones promedios, no por ahí no representa la situación particular de cada uno de ustedes en su campo con alguno de estos cultivos. Para el caso de arvejas, garbazos, colza y cebada, en los tres, siembra directa con la fertilización, normalmente la siembra. Cantidad de semillas por hectárea, kilo de semillas, 200 kilos de la arveja, 120 en garbanzos, 6 kilos de colza y 120 en cebada. Inoculación, digo, puras semillas, en el caso de arvejas, inoculante propio para la arveja, en el caso de garbanzos, inoculante propio para el garbanzo, colza nada, y en el caso de cebada, con curas semillas. Después viene un esquema de fertilización, con el cual, si charlamos bastante con Walter, y consultamos otros técnicos, y definimos lo siguiente. Esta charla también la vimos el año pasado con otro esquema de fertilización. ¿Qué definimos? En cuanto a parte nitrogenada, urea, arveja nada, garbanzo nada, y si en colza, 150 kilos, y en cebada, 150 kilos. Y superfosfato triple, 100 kilos, en los cuatro casos. Control de malezas. Se plantea un control inicial de maleza, previo a la siembra de estos cultivos, básicamente, compuesto por, un RALDAFUL 2, más, un 2,4 de amina. El tema de maleza, cada vez cobra más importancia, porque la zona se ha difundido, y afianzado, la rama negra, en lo especial del lugar, saben lo que es, hace cuatro años, cinco años, por ahí uno escuchaba rama negra, hace cuatro o cinco años, cuando empezamos a hacer los ensayos, en una agencia, para control de rama negra, nos costaba conseguir lotes con rama negra. Hoy, sobra. Hoy, si no se controla rama negra, no se puede producir. Como, estos cultivos, una vez instalados, compiten con la rama negra, durante el invierno, es una alternativa, toda parte, para el manejo, y el control del tratamiento. Si es necesario, antiguamente, por ahí con un glifosato, andábamos al pelo, por ahí el primer tratamiento, hacerlo combinado, y quizás en semana, hacer un refuerzo, en la que hay más adelante, el cultivo. En cuanto al tema de, fitosanitario, está planteado, en el caso de la arveja, un insecticida, como es con un clorbirifos, un fungicida, combinado con el insecticida, como carbendacin, y después, un, por ahí digo la marca comercial, pero para que ubiquen bien, otro fungicida, como el amistad de éxito. En el caso de garbanzo, esta es una zona, que si el año acompaña, viene bárbaro, pero es un cultivo, que es muy susceptible, al tema de uvedad y eso. y da rabia, que aparezca la rabia, en el garbanzo, que es una enfermedad, bastante conflictiva, en el caso del garbanzo, directamente está bueno, un tratamiento con, clorbirifos, para insectos, y, en vez de una carbendacin, y una amistad, los dos con amistad, con un fucsidad, de alto, de un tecnológico. En corza, tenemos un rasteo, también, clorbirifos, y carbendacin, y después un amistad. Y en cebada, clorbirifos, carbendacin, y después un folicul. En el caso concreto, de albeca y garbanzo, agregamos la aplicación, de gibnerina. Y la utilización, de desecante, siempre es atípico, por ahí, usarlo en bolsa, y a veces en albeca, y también lo utilizamos en garbanzo. En los tres, estamos utilizando desecante. Gramox Zon. Bueno, esto sería la etapa de campo. Planteo técnico, la etapa de campo, que se ajusta a un promedio de la zona. Parte de esta información, con la cual se armó esto, es armado con Walter, y parte con el técnico de la cooperativa de Conesa, y con el técnico de la cooperativa de Ramallo. Cosecha, gasto de cosecha, un 8% del ingreso bruto. Flete. Para las situaciones que vamos a ver acá, que después lo vamos a reflejar a los números, tenemos un flete corto, promedio, tomando como epicentro Ramallo. Un flete corto 25 en arveca, y un flete largo en arveca de 70. ¿Por qué 70 kilómetros? Consigiendo epicentro Ramallo, es entregando el arroyo seco. Caso de Garbanzo, un corto de 25, y un flete largo de 130, que sería entregando el sárate. También puede haber una movilidad, que a lo mejor se entrega directa, porque acá ahora está comprando Garbanzo, pero estas cosas no existían. En el caso de Corza, directamente en Puerto San Martín, entrega directa a 130, y en el caso de Cebada, también acá tenés el 130, 25. Y uno dice, bueno, kilómetro nomás, kilómetro nomás. Los fletes pesan mucho. Después vamos a ver qué impacto tienen los fletes. Después, como gasto, el 1% del impuesto al ingreso bruto, y como gasto general de comunicación, todo lo que es movimiento, entonces el tipo de cosas son 3%. Y ahora viene otra cosa que definimos en el planteo técnico, que es rendimiento. Considerando rendimientos para años normales en nuestra zona, establecimos un promedio en arvejas de 22 cristales por hectárea, 18 en Garbanzo, 16 en Corza, y 40 en Cebada. Y precios. Hoy, hoy la arveja estamos, hoy la arveja, ayer estaba cotizando a 405, eso fue. Pero eso se supone también una arveja de muy buena calidad. Entonces, decidimos trabajar con 350. hace dos semanas estaba 3,70 y pico, hace un mes estaba arriba de 4,50, así va a estar rendimiento. En el caso de Garbanzo, 500 dólares, 3,90 en Corza, y 155 en Cebada. Precio pizarra, precio pizarra, precio pizarra, o cotizaciones, no en tantas arvejas, pero este y esto, pizarra. Rosario. Todos los valores que vamos a ver acá, bueno, van a ser expresados en dólar, obviamente que va en este dólar oficial, sin IVA, y se considera campo propio, y todo lo que es labor, en base a la rola. Y bueno, llegamos un poco a los números. Y le hago la parte de costos. Yo, por una cuestión no organizativa, porque me sirve, y me sirve para explicar, y les sirve ahí a ustedes, para organizarse, divido los costos, en, hasta antes de cosechar, justo está listo para que entre la máquina, y de cosecha en adelante. Hasta antes de cosechar, en la arveja estamos, 344, verbazo 376, corza 308, y cebada 287. De cosecha en adelante, estamos en, 141, en la arveja, 158 en verbazo, 106, en colza, 186 en cebada. El total, el costo directo, por hectárea, desde, del siembro, hasta que cosecho, y vendo, 485 dólares, en arveja, 534, en, garbanzo, 414, 414, colza, y 472. Y hoy yo les decía, que por qué lo organizo así, porque esta vez se me permite, bueno, mucho lo siento a encontrar. si uno realiza, en cuanto a labores, las tres, más o menos el mismo costo, esto podría ser un poco más bajo, si tuviéramos maquinaria propia, porque el barbeo está, y contemplamos un montón de cosas extra, pero, en cuanto a lo que es labores, parecido, 66, más o menos 75, está en ese orden, semillas, más el inopulante, o pura semilla, y ahí se despega, lo que es garbizca y garbanzo, es decir, en estos cultivos, vamos a tener un gasto importante, en la parte de semilla, en la garbizca y garbanzo, bastante distanciado, está la colza, y lo que es la cebada, ¿por qué? porque la semilla de colza es cara, pero estoy utilizando 6 kilos por hectárea, y es más, con determinado calibre de coso, podría bajar a 4, hasta 3 kilos, algo químico, el garbanzo está un poquito más arriba, que dentro de los 4, porque hago dos tratamientos con amistad, que es una frumicidad de 61 dólares, a valores de hoy, en litro, después se iría la garbizca, y colza y cebada están abajo, hasta el momento de la cosecha, el más caro es el garbanzo, y se iría la garbizca, y básicamente por estos, estos factores, de cosecha en adelante, los gastos de cosecha son más o menos parejos, o sea, los puertos y cebada, que son un poco más abajo, fletes, la distancia era más o menos parecida, yo decía que se va a dar a 130 kilómetros de flete largo, en este también, en este también, en la recta era lo mismo que era 60, porque era los ocejos, y por qué se distingue, porque tengo más que instarle por instarle, no es que el flete es más caro, tengo más que instarle, y esas son cosas que tengo que ver, porque ahora el flete va a hacer un salto, y se viene una subida de combustibles, se ha anunciado, siempre vino subiendo el combustible, y el flete empieza a pesar, y a veces en el momento de la adhesión comercial, ese tipo de estrategia, hay que tener en cuenta, entonces fíjense, yo podría usar en cebada, el tipo que tenía, este, clorpirifo, un carnazil, y folicur, folicur un poco más caro, podría usar otro, un quicida más caro, ¿cuánto se me elevaría esto? De 41, si yo se vaya a 60, de flete ya tengo 110, y estoy atado ahí, porque tengo que transportarla, y forman parte de los mis costos, ese es el criterio de la adhesión, porque hay algunas, pese a que uno habla del ingreso neto, ¿qué hacen? Al ingreso, le restan, al precio le restan todo el gasto de comunicación, porque es como que uno lo siente en el bolsillo, porque uno tiene que erogarlo, sino que ya viene descontado, y después, a lo que queda, le restan esto, y la realidad es que todo esto, todo esto, uno lo paga, lo que a veces ya viene descontado, por el flete lo hice con la cooperativa, cuando lo entregué, después me viene descontado todo, pero en sí lo pago yo. Entonces, ese es el tipo de cosas que me permiten ver cuando uno digrega, sobre todo a veces que uno mezclina en esta parte de los agroquímicos, que si hay que aplicarlos, se justifican, aplicarlos por aplicarlos, como tiene sentido, y esto. Entonces, ahí llegamos a estos costos. Yo ahí tenía anotado el valor, hoy en trigo, a esta etapa son 307 dólares, también estaría parecido, es decir, no es que uno no hace trigo, porque es mucho más caro. Diferencia, cultivo verano, soja, maíz. Maíz es el doble del costo de producirlo, que una soja. Y vamos a estar para el ingreso adulto. Planteamos un nivel de rendimientos, 22 quintales en arvejas, garbanzo 18, colza 16, cebada 40, y un nivel de precios. 350, hoy está 405, va a volver ayer, la semana pasada estaba más de 1400, la anterior estaba algo de 370, repuntó, antes estaba más caro, y tomamos 350, por eso considerando, como dije hoy, arvejas de precios. Garbanzo 500, y acá sabemos que el calibre, influye terriblemente en el precio, entonces uno, si tuviera todo calibre 9, no trabajaría con ese precio, pero sacar todo calibre 9, es muy difícil. Corset, rendimiento por precio bruto de venta, ingreso bruto. si al ingreso bruto, le restamos todo lo que nos cuesta, producirlo, cosecharlo, transportarlo, y venderlo, con todo lo que nos lo anunció, la diferencia es el margen, lo que nos está quedando por hectáreas. Y abajo tenemos una cosa que se llama relación, margen bruto, dividido, costo directo. Y esto sería como un indicador, de rentabilidad, de la actividad, no de la empresa. viendo estos indicadores, la rebeja me estaría dejando, para la situación planteada, 285 dólares por hectárea, carvanzo a la cabeza con 366 dólares por hectárea, Corset, Corset 210, y se va a dar, número de 250. Esto me dice, la eficiencia, en el uso de hilo, por superficie, cuánta plata me deja por hectárea. Y acá abajo, me está diciendo, cuánta plata me deja por la plata que gasto. ¿Qué significa el 59%? 59% es el retorno limpio que me queda, por cada peso que gasto de estos, de los costos. 59%, 69%, 51 y 31. El menos eficiente, el uso del dinero es la cebada, el más eficiente es la cebada. Pero, esto es para la situación promedio. Si supongamos que estuviéramos a mitad de camino, ahora lo estamos cosechando, una pregunta, que uno se puede hacer, esto gráficamente, en barra roja está representado los costos, y fíjense que dentro de los dos son relativamente parecidos, no se dispara, si esto fuera soja, y esto va a ir, el costo estaría por acá, acá es el doble, y los márgenes, salvo a la cebada, que un cachetito más abajo, estos vienen relativamente parecidos. Destacándose, arbreta y garbazo, es decir, yo acá me di el aire que están tirando a la empresa. Pero entonces se cumple este rendimiento y estos precios. ¿Qué es lo que yo necesitaría para salir hecho? Para salir hecho económicamente, sería que lo que entra, menos lo que cuesta producirlo, sea igual a cero. Es decir, que el margen bruto sea igual a cero. Entonces podemos sacar dos indicadores. El rendimiento de la indiferencia y el precio de la indiferencia. ¿Qué es el rendimiento de la indiferencia? ¿Cuántos quintales, por ejemplo, de la arbeca, ¿cuántos quintales de la arbeca tiene que rendir, por lo menos, si vale 350 dólares la tonelada, para salir hecho? 12 quintales. En lo mínimo que yo le exige, le tengo que pedir a la arbeca que me rinda, para salir hecho, sí, cuando la estoy vendiendo vale 350 dólares la tonelada. En el caso del garbanzo, si vale 500, en promedio, en el momento de cosecha, por lo menos tengo que sacar 9,1 quintales. Colsa, 9,5 y cebada, digamos casi 27 quintales. Acá no estoy considerando alquiler de campo. Si viene esa pregunta, estos son cultivos que arriba de esto, ¿qué va? Soja. Estos son cultivos para hacer doble cultivo al año. Esto, más soja. Si yo hago, alquilo un campo para hacer esto, repartiré el costo del alquiler como un costo directo entre, supongamos, arbeca y las sojas de segunda que agarré. Que no es lo mismo yo pueda agarrar a esos márgenes, haber sacado un margen de soja de segunda y que agárselo. Pero todos sabemos que, igual se lo va a comentar un poco, esto como atesores de soja de segunda no se comportan igual. Algunos son mejores y otros que son mejores. Es más, en una colza está cosechada, estoy acá en esta zona seplando ahora estoy como soja de primera por pecho. Bueno, rendimiento. Los otros le decís, bueno, no, yo al rendimiento le tengo fe, pero le tengo miedo al mercado. Bueno, ¿cuánto es lo mínimo que tendría que variar? La arveja si rinde 28 quintales para salir hecho, 165 dólares. En el caso del arvejo, si rinde 18 quintales podría caer el precio hasta 269 de la tonelada y salir hecho. 241 en bolsa y 110 en cero. Entonces, uno acá empieza a apreciar algo. ¿Qué? Arveja y garbanzo para salir hecho, yo les decía que tiran un aire y el otro es ver si yo les pongo y empiezo a soplar como con la promedio y la soplen te hacen hacer más fuerza a ver cuánta qué capacidad tendrían a matar si yo te empiezo a tapar. Arveja y garbanzo hoy, en este análisis está mejor posicionado que cebada y cosa. Es decir, que en promedio esto es un promedio cuando es exactamente el número de agres arveja se aguantaría un promedio entre caída de precio y caída de rendimiento de un 49% garbanzo 48 tercero cosa 40 y cebada 41. hay veces que hay un cultivo que me deja más fuerza forestaria tras de algunos cambios la repercusión entonces es más fuerte hacia abajo. Criterio número uno no todos nos enfrentamos a las situaciones de la misma manera hay gente que es más propensa al riesgo y hay gente que es menos propensa al riesgo alguien que busca más tranquilidad le gusta ganar dinero todos necesitan ganar dinero porque con eso viven pero por ahí alguien dice no, prefiero este a lo mejor no me deja tanto pero si hay una a un inconveniente me permite chubasquearla mejor todos sabemos que un maíz cuando nos acompaña al año nos deja más plata que una soja pero cuando el año no nos acompaña nos abrocha mucho más que una soja hay gente que dice bueno, flaco si vos pensás que es todo negativo quedate en tu casa bueno hay gente que por ahí dice no, yo voy un poco más no vuelvo a repetir si por ahí no existiera este problema de cuánto hoy tiene valido 20 la tonelada de trigo pero cuánto puedo yo cosecho todo trigo viendo todo eso el año pasada estábamos a 150 por qué valió tanto porque no hay trigo si alguien tuviera un mercado seguro buen precio en trigo yo le digo que hoy desaparezca esto se metió eso cuña la gente va a empezar a hacer pero se va a avanzar más el trigo y haría más hectáreas de trigo porque en la zona al menos en nuestra zona los productores lo conocen de hace años y hago 10 hectáreas de trigo hago 1000 hectáreas de trigo no 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 saturo mercado no tengo problema no flaco con 1000 hectáreas vamos a hablar de otro precio porque cómo no no lo saturo entonces para los que en la zona considerando años normales decimos que la rueja puede retir por medio de 22 quintales 18 al garbanzo 16 a la fuerza y 40 a la sala y en años normales también puedo irme a 30 que está en el lote de 30 de los que se han cosechado a 14 el garbanzo fue uno a 24 a 12 no años malos porque en un año malo de arveja tengo 5 acá o nada y de garbanzo no tengo que no sé lo harían pasado acá lamentablemente mi compañero Walter va a contar que ya se ganó el año pasado nos tapó el agua y el garbanzo se lo llevó por supuesto es cero pero en el año normal y uno puede y los precios también pueden no ser un poco y este era el ingreso considerando este rendimiento y estos precios y son en términos generales las variables sobre las cuales más miedo tenemos más dudas tenemos ni siquiera por miedo sobre las que realmente menos podemos hacer por poco yo puedo manejar los agroquímicos suben pero no se disparatan yo sé cuántos tratamientos voy a hacer pero realmente puede pasar que no rinda lo que pensaba rinda más o rinda menos o puede ser que cuando llegue el momento de la cociencia caigan los precios yo hace en agosto estaba dando charlas de cultivo de verano preparamos soja maíz sorgo y las sojas en ese momento hablaban 270 dólares hoy está 300 y la perspectiva era que iba a bajar y no pasaron cuatro meses tres meses un comodo y tener buce entonces generalmente sobre lo que uno puede tener más miedo o más dudas es que se cumplan los rendimientos y los precios entonces habíamos visto unos márgenes de acuerdo a esos valores promedio ¿qué impacto tendrían estas posibles variaciones de rendimiento y precios? dentro de rangos normales y hago una análisis en celidad a los fines del tiempo por el tiempo de la charla voy a ser bien concreto voy a poner una posición primero pesimista cualquiera de los cuatro que rindas menos y cualquiera de los cuatro que de los precios que yo pienso sean el menor en el caso concreto de que sea precio y rendimiento bajo la arveja pasa de un margen de 15 dólares 13 carabalos son 17 por 6 y 45 negativo en la semana esto es lo que daban hoy por precios promedios y rendimientos promedios 2,85 3,66 2,10 y 148 las posiciones negativas si estoy parado acá digo menos mal que no hice cebada que hice arvado yo me quedo 13 dólares 13 dólares no existe eso de ir a 0 o 10 negativos es lo mismo es un margen que es muy bajo estoy en un retorno de 3% es terriblemente bajo por más que es positivo si se combinan las situaciones malas esto sobrevive pero como que prácticamente está en la situación diferente salieron hechos y en una cebada perdería por eso está acá pero si bueno claro dale un poco de doble camina onda pensá en positivo fijate que pasaría si de repente trabaja con eso lo recomiendo con el promedio un poquito por arriba de a largo normal en un año normal 30 quintales están sacando de arvejas la zona a unos lotes y otros lotes donde no la acompañan a lluvia tienen un problema están en 10 pero yo el poco de datos que pude juntar para desgracharlo en 30 mis cosas están en 15 ahora la zona mejor por lo que escuché pero bueno digamos que se dé esto arriba y que se dé esto arriba en precio obviamente ahora me dejo la forma esto mejora y cuánto mejora y mejora su tasía en el medio la albeja me empieza a dar 626 dólares de margen forestaria 8.24 de barbazo corza 4.45 y se va a dar 3.75 comparándolo con la situación promedio de 85 36 210 748 estoy en el 100% 110% de retorno 135 100% 70% de retorno muy bueno dentro de este grupo condiciones buenas que yo planteo posicionan muy bien a estos 3 y sobre todo y esto es lo de este año con esta chava estos cultivos trabajé el año pasado estos son los precios que estoy trabajando ahora la albeja 350 la albeja 500 corza 390 se va a 150 el año pasado la albeja sacaba con 250 y si hoy la albeja está valiendo porque no hay albeja mi duda es decir empieza la cosecha se pagaba mucho como el trigo estaba más caro porque no había pero una vez que empieza a ver cae cayó un poco de los valores de esos valores y yo voy a tocar casi de 500 albeja y hoy estaba en 405 y ya empezó por eso nosotros decidimos trabajar con 350 porque algo puede caer más cuando un pie se masifique la cosecha pero el año pasado estábamos trabajando con un promedio de 230 para estos cálculos porque también el bubo albeja se vendió a 200 250 era un precio 270 era un buen precio hoy hablar de 270 si la persona no está en 50 la persona es decir flaco como cayó el precio no hoy es un muy buen precio pero por ahí hay una situación puntual postural perdónen cuentas no digo que usted va a hacer la rotina el garbaso más o menos estaba parejo la cosa estaba 4.55 lo estábamos trabajando 3.90 y se va hasta 5.30 estos son los márgenes de la situación que vimos hoy y estos eran los márgenes si tuviéramos los precios que es de venta que hicimos el año pasado entonces la renta medio de 85 son 120 meten una rentabilidad del 60 de la rentabilidad de 25 ganamos exactamente igual y cosa el año pasado como el precio de venta era superior me estaba dejando más plata por esta 300 dólares con trato y bueno la situación que te iba a dar que te iba a dar de la rentabilidad de la rentabilidad